Muy buenas señoras y hoy estamos en un nuevo capítulo de solo en minecraft 3 y es que hacía un tiempo que no subíamos esta serie al canal y esto lo voy a decir ya al principio del vídeo para que todos podáis escucharlo Esta serie depende ahora mismo de vosotros como bueno como habréis podido ver en el canal por cierto he ampliado la sala de pociones bueno más que ampliado decorado pues aquí un cofre con todo lo que teníamos en la parte de abajo Y bueno un poquito de madera y un poquito de hornos y mesas de crafteo lo que os quería decir que y aquí he puesto por cierto la verruga bisal como huertecito que tendremos que ir al nether hoy a conseguir un poquito más de arena de almas Lo que os quería decir aquí desde el super mirador que construimos el otro día quería comentaros de que como veis en el canal bueno los vídeos de finance at freddy se están teniendo un apoyo increíble Que os agradezco un montón todos están superando las mil visitas así que bueno claro como el contenido del canal tiene que ser lo que más os guste Pues tengo que saber de que realmente continuar esta serie tenéis ganas y queréis que la continúe por tanto voy a dar un tiempo entre este capítulo y el próximo De dos semanas es decir la subo hoy miércoles pues hasta el miércoles que viene no el siguiente porque el miércoles que viene hay un especial de del noob del año El noob del año o sea algo terrible terriblemente divertido no pero terrible entonces os doy dos semanas y este vídeo tendría que llegar a unas 400 vamos a dejarlo en 300 300 si supera las 300 reproducciones entenderé que os gusta y seguiremos subiéndolo evidentemente será menos que lo que consiguen los vídeos de finance at freddy Pero entiendo que bueno son públicos diferentes y que hay gente que viene a este canal únicamente para ver terror y otros para ver minecraft Por lo que si este vídeo consigue 300 reproducciones seguiremos la serie de solo en minecraft 3 y si no es bueno traeremos otro tipo de contenidos Y bueno dicho esto ya que estáis si podéis darle un like y suscribiros pues aún mejor y sobre todo lo que digo siempre compartirlo con todos vuestros amigos Porque al compartirlo pues se consiguen más visitas más reproducciones y por tanto sé que os gusta la serie Dicho esto y sin más dilación vamos a coger de la parte de arriba porque ahora lo he llevado todo arriba Vamos a coger unas pociones de fuerza y nos vamos ya para el nether a conseguir verruga a visal Tenemos pociones de fuerza esto por si tuviéramos que huir tenemos comidita me hace falta más comida Me hace falta mucha comida porque me acuerdo que la otra vez nos volvimos del nether por falta de comida no por falta de ganas También me voy a llevar una manzana de oro y tenemos tres filetes y dos ratas cocinadas buenísimas Los filetes están cocinados Doy por hecho mira aquí hay otra que he puesto a cocinar antes Si doy por hecho que si Vale nos hará falta armadura está pochísima no nos hará falta escudo Nos hará falta escudo me voy a llevar este que está pocho y voy a construir uno El escudo se hacía con un pelín de hierro Y con maderita También otra cosa que estoy barajando de volver a traer al canal son las reviews de mods Que os gustaban mucho también tenían mucho apoyo muchas han superado las mil visitas de calle Así que bueno también era bueno eso es uno uno de los contenidos que tengo ganas de subir al canal Y por cierto si no lo sabíais me ha abierto hola que tal una Cuidado dos tres perfecto Seguramente tendremos que volver cuando se nos rompa la espada Pero bueno Como os decía me he abierto un canal De bueno de comida de viajes Que se llama Inulia viaja Y entonces si os gusta ese tipo de contenido que acabo de ver yo la cabeza ahí verde Un creeper claro que si Para que me reviente el portal Para que me reviente Bueno bueno la lagueadita Que me está llevando El nether Vamos a esperar que cargue el nether A tope Vale ya va mejor Lo que os decía me ha abierto un canal que se llama Inulia viaja Blogs de viaje Comida extraña Cosas muy chulas Y que ya hay dos dos vídeos Uno probando un batido de unicornio Y otro Y otro Probando unas croquetas de paella De oreo Cosas también bastante curiosotas Entonces os dejo aquí la etiqueta Y bueno si queréis pasaros y suscribiros Yo os lo agradezco Así en este canal solo hay contenido gamer Y en el de Y el de Inulia viaja Pues solo hay contenido de viajes Y dicho esto Vamos ya a centrarnos Vamos a poner esto aquí Bueno no El libro Concretamente Bueno bueno El lagueito El lagueito que Que me está llevando Que me está llevando esto Vale que quería ponerme la pala El lagueito que me está llevando Esto eh Tenemos marcado aquí El puntito En principio si Nether portal Y nosotros queremos ir Hacia allí Que es donde está La fortaleza Porque en la fortaleza Suele haber Eh Arena de almas Y verrugas avisales Vamos allá Hay Cerditos Hay una rata Loquísima allí Que vamos a intentar derrotar Aquí Eh Eh Una ratita Dos ratitas Venga Ahí estamos Tú pillas Vale cuidado Me gustaría Bueno Claro El escudo no vale para nada Ahora esto Vale me gustaría Matar al Al ghast Porque Vale cuidadito Porque no tenemos Lágrimas de ghast Ostras 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 que pillamos Vale cuidadito Nos escondemos Comemos Uy no quiero esto Comemos Vale genial Vamos a subir Vamos a subir Hacia arriba Con mucho cuidado Ha desaparecido el ghast Porque si Porque se ha escondido Por aquí Y ha dicho pues Pues me voy Vale Piedra luminosa Me gustaría sustituir Todas las Antorchas de casa Por piedra luminosa Y esta que está Tan bien posicionada Nos la vamos a llevar Quitamos esto Y nos la llevamos Toda Todita Toda Por cierto También estoy pensando Que Bueno si esto tiene mucho apoyo Continuamos la serie y tal Podemos volver a los directos Que se que gustaban Quizá En los domingos Ya no Pero podríamos hacerlo Por ejemplo Los miércoles Por la noche Eso también depende De De como os vaya a vosotros Supongo que ahora que es verano Ya No hay No hay escuela No hay instituto No hay universidad Trabajo Los que trabajáis Pues si que tendréis ¿No? Pero Pero bueno Si os va bien Pues podemos Hacerlo Vale Ahí hay como un montón De bichos Yo tengo la vida mal Y Uh Y eso de ahí Que es Ah un fantasmita Aquí hay un montón De piedra luminosa Vamos a intentar bajar Ya sabéis que Ir al nether Es jugársela Vamos a comer un poquito más Porque No sé por qué Nunca tengo La comida completa Vale Quiero ir ahí La mejor manera De ir ahí Sin morir Es haciéndome un puente Tengo bloques Tengo 64 Súper bien Y subiré desde abajo Y me gustaría también saber Que es esa piedra de ahí Problema Como bajo Como bajo Vale Por allí Creo que se puede Vamos a hacer aquí Un puente Quizá la madera No sea el mejor material Para el nether Pero Es la que tenemos Vale Por aquí Genial 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 Y ahora Vamos a investigar ¿Qué es este Esto? ¿Qué es esto? Uh A ver Netherrack Bloque de magma ¿Y te quemas? ¿Si lo pisas o qué? Si, 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 si Buah Pues esto me lo llevo Esto como defensa Contra los enemigos Esto va Súper bien Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Claro Que a ver Una cosa es Intentar recogerlos Vale Quizá no tendría que haber quitado Eso Vamos a saltar aquí Como defensa Contra los enemigos Yo creo que esto Es buenísimo Vale A ver, voy Es que Igual rompe armadura Y eso sí que me molestaría Vale Quiero Eso Vale Si me acerco por aquí ¿Puedo? No Vale Entro Salgo Perfecto Entro Salgo 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 Genial Es que claro Es problemático Porque No No puedo agarrarlo Sin bajar Y quemarme A ver ¿Esto continúa De forma infinita? O Hay alguna Mira, mira, mira No continúa De forma infinita Genial, genial, genial Digo O igual hay alguna forma De De picar Y Y llevárnoslo Porque Se acabe Porque no Acabe En un banco De magma Sino que al final Acabe En piedrecita Pues Nos hemos llevado Un montón De defensa Para nuestra casa Podremos hacer Bueno Podremos hacer como una especie De muralla De magma Donde los enemigos Se quemen Lo que tendré que comprobar Es que los enemigos Se quemen Y no me queme solo yo Porque yo puedo saltar Y los enemigos no saltan Entonces harían daño Vale Pues lo tenemos Nos llevamos un poquito más Porque ya que lo hemos encontrado La idea es No tener que volver al Nether Y en el próximo capítulo Irnos a una nueva dimensión Entonces Me gustaría Conseguir El polvo De piedra luminosa Me gustaría conseguir La arena de almas Y Y Si tenemos Un pelín de suerte Una nueva calavera Intentaré que el vídeo No se haga muy largo Porque entiendo que Los vídeos largos Pues a veces Bueno La gente no tiene tanto tiempo Para ver un vídeo De una hora Yo lo entiendo Entonces intentaré Que el vídeo sea más cortito La verdad es que No sé cuánto Vale Llevo 11 minutos Genial Llevo 11 minutitos Entonces Intentaremos que dure Media horita Ya vamos Por Bueno Ya tenemos Toda la magma Toda la piedra Esta de magma Y vamos a tener En nada Ahí Todo el Todo el polvo de piedra luminosa Que queramos Entonces Vamos La mar de bien Vamos súper Súper bien Vale Vamos a subir Esto evidentemente De un tiro de un arquero O cualquier cosa Me revienta y muero Pero bueno Vamos a intentar Que no sea así Vale Pues nada Ahora romper Si es que esto Tampoco tiene más Esto es romper Un poquito Que tal Os va la vida Esto no estará cayendo En la lava No No Como os va la vida Que me contáis Dejarlo ahí en comentarios No os puedo leer ahora No Pero Ya veis que Siempre que me comentáis Yo os dejo ahí un corazón Un buen corazón Porque me leo Todo 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 Lo que me ponéis Venga 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 Esto nos lo llevamos Para casa Porque yo creo Que realmente Iluminar Cuidadito Iluminar con cuidadito Es iluminar bien Eh Yo creo que iluminar Con Con piedra luminosa Es Mucho más bonito Que la antorcha La antorcha Hay que reconocer Que la antorcha Queda un poco fea Entonces Es momento De dejar las antorchas Y empezar Con Este polvito Que además Aquí tenemos O sea Si no me Si no me engancha Una flecha Ya os digo yo Que nos hinchamos Que nos hinchamos Hinchadetes Y además tenemos La dungeon Para La arena de almas Aunque hay arena de almas Fuera de dungeons ¿No? Pero Para la arena de almas Tenemos La dungeon Y también Para las Calaveras De Wither Que También nos irá La mar de bien Entonces Vamos a picar ¿Será más rápido con la espada? Si Si que parece que un poquito más rápido Venga 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 El destrozo Del siglo Me han dicho El destrozo Del siglo Y evidentemente Para los que me preguntéis Por Five nights at freddys Este sábado Nuevo Episodio Tengo un miedo De caerme Me gustaría saber Si cuando caes a la lava Tiene el mismo efecto Que el agua Vale Me voy Me voy Me voy Me voy Pero me voy Ya de ya Porque eso que acabo de escuchar Tiene pinta de ser Un fantasma Los fantasmas Empujan Y no me hace Ninguna Gracia Al menos Si me empuja Que me empuje De lo Lo más bajito posible Entonces Hay un montón Si os fijáis Hay un montón De De piedra De magma Poquísima broma Yo creo que Tranquilamente Ahora tendremos Un stack largo Segurísimo Entonces Yo creo que Más que suficiente Para lo que tenemos De casa Que hay que Acabar de construirla Y darle ahí Una apariencia Bonita Por el exterior Entonces Bueno Picamos Picamos Un pelín más Y yo creo que Más o menos Desde aquí puedo saltar ¿No? Si Ahí lo tenemos Comemos No sea cosa que venga Una araña Y nos mate Vale Por aquí Por aquí Por aquí Ya tengo el inventario Lleno Vale Abrimos la mochilita Aquí Y metemos Por ejemplo Todo esto Dentro Cosas que realmente No hagan mucha falta El papel Que el papel Es para hacer libros Para hacer libros En Bueno Para acabar La sala de encantamientos Vale Y así Y así Y así Venga 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 Todo Nos lo llevamos Todo Todito Todo A ver cuánto hemos conseguido De piedra luminosa Bueno 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 Cuatro stacks Y medio La Bueno 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 Increíble Increíble Ahora Segundo Bueno Tercer Tercera etapa Entrar En esta Dange Ostras Entrar En esa dungeon De aquí Como los Zombizerdos Me quieren mucho No me van a atacar Entonces simplemente Es Subir Lo que estaría muy chulo Es que al ser madera Y el nether ser Bueno Estar lleno de llamas Se quemase la madera Aunque no estuviera cerca De la lava Estaría bastante Bastante chulo Vale Pues nada Entramos por aquí Hola Muy buenas Vengo A ramblar Con todo A recoger Todo lo que Todo lo que nos Venga bien Todo lo que Vayáis a tirar Me lo dais a mi Si 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 Vale Cuidadito No tenemos miedo No tenemos ningún miedo Porque somos Los cracks De solo en minecraft Ahí lo tenemos Vale Aquí ya me llevaría Es que igual Esta Esta dungeon Ya está explorada Igual ya la exploramos Voy a mirar si hay otra A ver Que tenemos por aquí Vale Ahí Pinta Ah vale Aquí hay una Y aquí al ladito Hay otra Vale Pues vamos a intentar Ir hacia Allí Mirad Más piedra Luminosa Poquita broma Pues a ver Si me la ponen Ahí tan sencillita Pues me la llevo Sabes Me la llevo Para mi No vamos A desperdiciar Eso Vale Vamos por aquí Y en principio Vamos a intentar Ir a la siguiente dungeon Uy Esperaos Esperaos Que me estoy Me estoy liando Hay que volver Para atrás Coger un pasillo Vale Vale Bueno Bueno Esperaos Que esto tiene Esto tiene técnica Volvemos para atrás Y aquí Por lo que se ve En la zona de abajo Hay un piso inferior No No hay un piso inferior Suena lava No me gusta el sonido de lava Pero aquí debería De haber un piso inferior Pero no lo hay No lo hay No, no No lo hay No lo hay Pues este mapa Me engaña Este mapa Me tiene engañado Porque según esto Aquí Tenemos Continuidad ¿Veis? Y las escaleras Y tal Entonces Que raro ¿No? Bueno Y por aquí Tampoco se puede continuar No hay nadie Y por aquí Tampoco se puede continuar Bueno, bueno, bueno Me caigo a la lava Me caigo a la lava Ni de coña Vale Pues vamos a intentar Seguir Yo he visto unas escaleras Hola, ¿qué tal? Toma 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 A tu casa Perfecto Bueno, bueno Por cierto Que en poco se habla De que tenemos 22 niveles Bueno Que no Cuidado Que esto no está explorado Que esto no está explorado Que eso es totalmente nuevo Ah, pues Perfecto No tenemos Que irnos A ningún otro lado Vamos A quedarnos Conquistando Siendo Los amos Mira, 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 mira Mira el oro Mira el oro Y una espadita Para cuando se me rompa Para cuando tengamos que volver Al menos tener algo Con lo que golpear A ver Hola Vale Ahí hay un cubito De magma Que no nos Asusta Hola, ¿qué tal? Toma A ver Perfecto Mecheritos Es que no puedo llevar Tanta cosa Ponemos esto Y ponemos, por ejemplo Todo el polvo de piedra luminosa Pim, pam ¿Por qué Cojo todo lo que pillo? Porque En principio Tenemos una mesa De desclateo Ah Ah, vale Hemos dado la vuelta En principio Tenemos una mesa De desclateo Esto Es No Esto es piedra solo Pensaba que era Arena de almas En principio Tenemos una mesa De desclateo Que lo que nos permite Es Bueno, bueno Espérate El lagueito bueno Vale Aquí hay mucha gente Bueno Hay mucha gente Y hay un Un esqueleto De Wither Vale Uno menos Ostras 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 Espérate Espérate Que puedo luchar Contra los esqueletos Pero no contra el lag Vale Una Dos Por dios Por dios Por dios Venga Ahí estamos Las areñas Así que me dan Muchísimo miedo Porque dan efecto ¿Qué es esto? Ah Esto lo he construido yo Acabo de dar una vuelta Sí, sí, sí Acabo de dar una vuelta Vueltísima Pues nos vamos por aquí Vale Aquí hay cerditos Mirad como debe haber Vale, perfecto Arena de almas Lo que buscábamos Nos lo llevamos todo Hoy 10 de 10 En el capítulo Capítulo de vuelta Después de unas cuantas semanas Sin subirlo Capítulo Ideal Vamos por aquí Aquí ya no hay nada Subimos No hay Sí que hay Esto parece que no hay Pero en verdad Aquí hay otro Otro pasillo Lo que pasa es que Como que se ha generado mal ¿Veis? Y esto lleva A un sitio sin explorar Buenísimo Con más arenita De almas Nos lo llevamos todo No va a quedar Bueno No va a quedar nada En el nether Van a tener que invadir El overworld Porque Porque no vamos a dejar Nada en el nether Vale Lo que no sé es Bueno Lo que no sé es Porque me dejo esto Venga 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 Hombre Este capítulo Se merece Un like Buenísimo Vale Por aquí Continuamos por aquí Y seguimos bajando Que no hubiéramos podido bajar Si no hubiéramos Encontrado Las escaleras ocultas Por tanto Aquí tienen que haber Cofres Secretos Y misteriosos O una pared También puede haber Ahí una pared Increíblemente Maciza Sí, sí Aquí no hay nada Bueno, pero en verdad Tenemos todo Excepto una cabeza de Wither También las cosas como son Pero todo lo que habíamos venido a buscar Entonces Nos podríamos ir Pero Solo llevamos 22 minutos Hasta que haga la media hora Vamos a explorar Y luego, bueno, el volver Que el volver yo creo que no me costará nada O moriré y lo perderé todo También puede ser Entonces Pasillo larguísimo Como la vida Vamos a ver Es que no hay Lo que me molesta es que no veo ningún esqueleto de Wither Que ya es lo que me falta Realmente ya lo hemos hecho todo Lo único que nos falta son esqueletitos de Wither Para conseguir al menos Una cabecita más Una cabecita más Cabecita ¿Hay algo? No Eso quiere decir que ¡Hola! ¿Qué tal, crack? Mira, como no me ves Voy a coger mi arco Y ya te voy a ir quitando Un poquito de vida Mira, una Uy Que me ha esquivado Toma Pero nada No me No me dan nada Nada de lo que busco, claro Vale, esto conecta con otra parte Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Inuya Ven pa' acá Ven pa' acá Toma 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 ¿Qué tal? Perfecto Perfecto, perfectísimo Vale, ahí Vale, aquí hay para subir Subir siempre es bueno Aquí hay un magma Perfecto Ey Que se dividen Genial Por cierto, 23 niveles ya, eh Con la cosa Vale Aquí no hay nadie Bueno, 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 bueno Espérate que se lía Un Dos Tres Vale Quitamos esto Nos escondemos Nos escondemos bien escondidos Comemos un pelín Que me quemo Perfecto Y ahora nos merendamos A estos dos Uno Dos Tres Tres Uno Dos Tres Y cuatro Venga A vuestra grasa, cracks Y me llevo las varitas Estamos Bueno Ahora para la siguiente dimensión Vamos a poder hacer una De pociones Brutales Dos Tres Evidentemente ahí el peligro era La lava Comemos Vaya Una alimentación buena Es fundamental Para las dungeons No hay nada Nada de nada Vamos a picar Porque me está dando experiencia Y Hay que llegar a los 30 niveles Las cosas como son Pero Vamos a acabar de explorar Y ya nos vamos a empezar la vuelta A casa Que Tampoco tengo muy clara Como será Vale Ahí lo tenemos Solo quería la experiencia Por eso me dejo el material Comemos un pelín Bueno La vuelta a casa La vuelta a casa Espérate Porque tengo un libro Que nos teletransporta Eh Esqueleto de Wither Hola 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 que tal Ven pa' aquí Ven pa' aquí Toma Uy Toma Una Dos Tres Ah Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Peligro Peligro porque Porque el Wither Quita mucho Descomposición Vale Vamos bien Miramos por aquí Miramos por allá Pues Creo que Vamos a volver Porque No hay Lo hemos intentado Hemos matado Unas cuantas calaveras De Wither Pero esto ya sabéis Que es intentarlo Intentarlo mucho Y tener suerte Voy a dejarme Por si acaso Huecos libres En el inventario Por si ahora viéramos Yo que sé A alguien Pero Esto es intentarlo mucho Y que haya suerte Por supuestísimo No Aquí Ya no hay Nada más Ha sido Una Exploración Super Fructífera Así que Ahora sacamos Nuestro Warpbook Y nos Teletransportamos Al portal Y de aquí Nos vamos A casita Bueno 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 Lo que hemos Conseguido En el capítulo De hoy Ya estamos En nuestra casa No sé por qué Escucho Cosas gritar Bueno Ahí El lagueito De que se tiene que cargar Todo Todo el mapa Y con esto Bueno Vamos a intentar Empezar a hacer Con el polvo de piedra luminosa Ya que nos queda Un poquito De tiempo Vamos a intentar Hacer Unas cuantas Lámparas Así 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 Y así Genial Y con 16 lámparas Vamos a poder Iluminar La zona Bueno Todo En verdad Mirad Es que Ahora veréis Como queda Mucho Pero que mucho Más bonito Quitamos esto Quitamos esto Y esta Y cogemos Nuestras lamparitas Y por ejemplo Podemos ponerlas Así Por ejemplo Y queda muchísimo No Y así También Pa 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 Así Entonces cuando entras Es como mucho más bonito Incluso yo las integraría Lo que pasa es que tendríamos que picar Todo Todo el techo Pero quizá es positivo A ver En la planta de arriba Como lo tenemos puesto O sea Sería picar No, no Iría perfecto Iría perfecto Mirar, 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 mirar Picamos esto Es más No hace falta ni picar tanto Podemos poner una aquí La piedra donde ha caído Ahí Tapamos esto Picamos aquí Ahí estamos Y picamos Y picamos aquí Y ya está Súper iluminado Súper bonito Súper estético Todo bien Todo muy bien Por ejemplo Quitamos esto Y lo mismo Picamos aquí Bueno Bueno Pero se puede hacer algo Mirar Ponemos esto aquí Ponemos Esto lo quitamos Ponemos Esto aquí Ponemos Esto aquí Genial Y ahora cuando salimos ¿Veis? Están Uy Uy Están No están simétricos Pero podemos poner una alfombra Y no se verá Así que Ya nos va bien Porque podemos poner como la nieve Una alfombrita aquí Y lo tapamos Pues aquí vamos a dejar Este episodio No se nos ha roto el casco Y los pantalones No Solo el casco No se nos ha roto casi nada Solo el casquito Y la espada ha aguantado Así que si os ha gustado muchísimo Darle un like Compartidlo con todos vuestros amigos Ya sabéis 300 visitas Para Continuar ahí La serie Y saber que tiene un montón de apoyo Y Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!